¿En verano podemos tratar nuestras manchas? Pues sí, sí podemos, debemos tratar las manchas en verano porque es que realmente es cuando peor se ponen, entonces tenemos que buscar alternativas porque es cierto que uno de los principios activos que más usamos que es el retinero para las manchas en verano os da miedo a vosotros ponéroslo y a mí reconozco que también me da un poco de miedo que os lo pongáis porque no es nada raro que os irrite y que luego me lleguéis con hiperpigmentación posinflamatoria es decir, que me digáis que a raíz de poneros el retinol las manchas se han empeorado eso es un efecto temporal, pero a ver, no queremos que ocurra porque vosotros os amargáis un montón y yo con vosotras con lo cual os voy a dar alternativas para que podáis usar despigmentantes en verano con total tranquilidad ¿vale? que tengan principios activos que los podéis usar tanto de día como de noche entonces, el primero de todos que os quiero enseñar es este es serum, es formato serum de All Skin y es un despigmentante que se puede usar en verano ¿por qué? aunque lleve una pizquinina de retinol es un retinol muy suave que está especialmente formulado lleva niacinamida, lleva un poquito de cógico pero lleva bastantes sustancias antiinflamatorias e hidratantes como para daros 100% tranquilidad en verano entonces, uso pues como serum de día y de noche para las que fundamentalmente tienen manchas daros cuenta que los principios activos que os he mencionado no solo os van a hacer un efecto de timancha sino también un poquito de antiedad con lo cual el beneficio lo vais a notar en más aspectos y aunque vayáis a la playa os lo podéis poner, la mañana que vais a la playa os lo podéis poner como primer paso y luego ya poneros hidratación aunque es verdad que hidrata para las que no necesitéis mucha hidratación os podéis saltar el paso de la hidratación y poneros directamente el filtro encima ¿vale? esto es este despigmentante para empezar a tratar las manchas en verano no hay que empezar al otoño a tope con ellas ya ¡Gracias!